Le voy a hacer pegar un cagazo Dale, dale hermano, vacía la caja, dale Pero ni en pedo la concha de tu madre, primero agarrame la pija Dale, salame o querés perder la mano por dos mangos Pero qué te pensás, que me vas a afanar con una pistola cebita, salame ¿Sabés quién soy yo, Zorete? Quédate acá mientras llamo a la policía ¿Hola, policía? Sí, mandame un patrullero No, viejo, soy yo Mirá, ¿sabés qué? Cambio de opinión, mejor mandame una ambulancia Se me escapó, Adriel, discúlpame Pensé que eras un chorro Sos un estúpido